Bienvenido una vez más a Caliente TV, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, Yalina Más Viral fue recibida en el día de hoy supuestamente, lo que me informan, ya que Yalina Más Viral no podía entrar en los Estados Unidos al igual que Tekashi, pero ya gracias a Dios volvieron a la normalidad y regresaron nuevamente a lo que es Miami. Pero dejemos en los comentarios que tú opinas de este video que verás a continuación. Ahí estuvimos viendo a Yalina Más Viral, ya que fue recibida en el día de hoy, luego de su llegada nuevamente a Miami. Pero qué tú opinas, qué tú piensas del proceso que duraron estos dos artistas en la República Dominicana, ya que no podían salir de allí por cosas tribunales que Yalina Más Viral enfrentó al igual que Tekashi City Night. Pero dejemos en los comentarios qué tú opinas de este video que acaba de ver en pantalla, donde Tekashi y Yalina Más Viral regresaron nuevamente a Miami. Pero antes de, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo.